El día de ayer usted afirmó que la corrupción está disminuyendo, pero además de los indicios y de lo que le comentan sus colaboradores y de la percepción que usted tiene, la gente también quiere saber con datos duros y precisos en qué áreas de gobierno ha disminuido la corrupción y de ser así, hacia dónde han sido reasignados esos recursos. También, a cuánto asciende el monto por área de gobierno ganado a la corrupción, porque hasta ahorita lo único que se tiene son sus afirmaciones de que la corrupción está retrocediendo, pero no hay datos duros por área de gobierno, ni tampoco hacia dónde se está reasignando ese dinero, incluso el dinero de las cuentas congeladas al narco. ¿Podría usted aportar esos datos duros que hacen falta para darle sustancia a esos indicios de los que habla? Bueno, hay un dato, tenemos varios. Un dato es de que en las compras del gobierno este año hemos ahorrado alrededor de 200 mil millones de pesos. Ese es un dato que tenemos incluso en el informe, no sólo lo que voy a decir el domingo, sino en el informe que se presentó al Congreso. Hay una gráfica de transparencia internacional. Y ahí se va a conocer el resultado de una encuesta donde da la percepción. México, por primera vez, ocupa el segundo lugar en el continente americano, creo que en América Latina, en el combate a la corrupción. ¿En qué se está utilizando el dinero? Eso es lo que nos permite financiar los programas sociales, los programas de bienestar. Todo sale de no permitir la corrupción y de la austeridad republicana, de los ahorros. ¿A dónde van los 5 mil millones que nos vamos a ahorrar este año? ¿Cuánto se roban los políticos corruptos? De 500 mil millones de pesos al año. Vamos a acabar con la corrupción. Y ese dinero que ahora se va por el caño de la corrupción, es el que nos va a servir para impulsar el desarrollo de México. No va a haber necesidad de aumentar impuestos. No vamos a endeudar al país. No se va a pedir prestado. No van a haber gasolinazos. El ahorro por no tener al Estado Mayor Presidencial. 8 mil elementos cuidaban al presidente. Cientos de camionetas blindadas, aviones, helicópteros. Vamos bien. Todavía hay asignaturas pendientes. Pero les invito el domingo porque hoy vamos a informar.